¡Qué desgraciados, maldita sea! Les gustaría que reseñara en un próximo video, ya casi se acaba el año, estamos en noviembre, entonces pues aprovechen porque reseñas quedan pocas. Entrando en materia quemarlo todo por error, banda de indie rock alternativo mitad de Tunja, mitad de Bogotá, aunque pues residen y han tenido su centro de operaciones, digamos, desde el inicio acá en Bogotá. Empiezan publicando música en el año 2017 con un EP acústico, solista realmente de Santiago Alejandro Molina, guitarrista, cantante de la banda, un EP bastante lo-fi, acústico, no muy bueno, muy amateur, digamos como el primer intento de hacer música de la banda. Pero ya luego en el año 2018, en enero del año 2018, lanzan su álbum debut ya full banda bajo el nombre de Que Amarlo Todo Por Error. Un disco llamado Cuánto Más Hemos Perdido, Yo Ya Perdí La Cuenta y fue un disco muy importante, fue un disco muy importante para ese año. Fue uno de los discos más sonados, uno de los discos más queridos, también de los discos más odiados del 2018, uno de los discos más hablados y un disco que ayudó realmente de forma muy rápida y precipitosa a catapultar a Que Amarlo Todo Por Error como una banda muy importante en la escena indie bogotana y en el circuito alternativo, al menos del interior del país. Si no se acuerdan, ese fue mi disco favorito del año 2018. Viéndolo en retrospectiva, el sonido que estaba aportando, que estaba presentando Que Amarlo Todo Por Error a la mesa en ese momento era un sonido bastante particular que no estaba haciendo mucha gente. Esta hibridación entre el indie y el rock del cono sur, bandas de Argentina, bandas de Chile, con esta herencia directa e influencia directa del math rock y el Midwest IMO de Estados Unidos, con letras muy directas, muy sinceras, muy al grano, que hablaban básicamente de la juventud y de ser joven en la ciudad. Entonces salir a fumar porro, salir con los amigos, coquetear, montar tabla, tener decepciones amorosas, sentirse feliz, sentirse triste. Que todo esto hizo un cóctel bastante explosivo, que posicionó a Que Amarlo Todo Por Error como uno de los referentes más claves, digamos, de ese gran auge de rock alternativo indie ese año 2018 junto a sus colegas y bandas amigas como Margarita Siempre Viva, o Nicolás y los Fumadores, o Las Yumbeñas, o Hazlo Pablito, con quien hicieron también una colaboración, un sencillo titulado fuera de contexto. Sí, fuera de contexto. Además de la banda, además de Que Amarlo Todo Por Error, también se vio la consolidación de Rompeolas. Este colectivo, sello, productora audiovisual, gestora de conciertos y de toques, liderada un poco como por el círculo de Que Amarlo Todo Por Error. Luego entonces de todo este 2018, que fue así como la locura, pues, Que Amarlo Todo Por Error como que tiene un año un poco más pausado en cuanto a actividad, publicando varios sencillos, Volar, El Movimiento, Glaciar de Lágrimas, un cover de Cuco. Y ahorita, a principios de año, lanzan un featuring, una colaboración junto a Margarita Siempre Viva, La Veo Venir, y Sale para el disco de Margarita Siempre Viva, Letanías del Jardín. Y todo esto, señores y señoras, nos lleva a... a través del miedo. Y, parce, lo hicieron de nuevo. Lo volvieron a hacer. They did it again. Otro discazo. Otro discazo de quemarlo todo por error, señores y señoras. Qué desgraciados, maldita sea. Creo que, a menos de que salga algún otro disco así, como que me calle la jeta, este puede potencialmente ser el disco de Roxito Colombiano del Año. Digamos que, a grandes rasgos, no es nada muy distinto a lo que conocíamos de Quemarlo Todo Por Error en Cuanto Más Hemos Perdido. Yo ya perdí la cuenta. En un plano general, es la misma vaina. O sea, es el quemarlo todo por error de siempre, de toda la vida. Pero, siento que en este disco ya esto está mucho más consolidado y elevado y refinado como al máximo potencial de la banda. Por un lado, la banda está mucho mejor ensamblada. Se siente más como la química entre los integrantes. Cada uno ya se desempeña mucho mejor en su instrumento. Vocalmente, San ya le pega mucho mejor a las notas. Digamos que esa era una crítica bastante grande de Quemarlo. En cuanto que San, pues, no es el cantante más habilidoso, digamos. Pero en este disco demuestra totalmente lo contrario. También hay muchas ocasiones en canciones de este disco donde toda la banda hace armonías vocales. Como que refuerzan el carácter y el color de la voz. Dándole, además, unos arreglos muy divertidos, muy entretenidos a las canciones. El bajo es al mismo tiempo grubero, pero también tiene partes melódicas muy importantes. David Fontecha en la batería, que básicamente empezó a tocar batería desde ceros, ensayando con Quemarlo todo por error. Ya en este disco logra hacer fills y chops mucho más complejos. Las melodías de guitarra de Juan Pablo Rocha también son una locura en este disco. Como que hay canciones mucho más estridentes, como Glaciar de lágrimas. Pero hay momentos también donde los motivos son mucho más precisos y mucho más entretenidos, como en 404. Y en general el disco está mucho, mucho, mucho mejor mezclado. Suena muy limpio, muy cristalino, todo suena muy brillante, todo se entiende perfecto. Y luego por el otro lado las canciones siento que también están mucho mejor compuestas. Digamos que ya la habilidad de componer canciones, sobre todo como no tan obvias, se demuestra perfectamente en este disco. Hay canciones obviamente muy típicas del sonido Quemarlo todo por error. Sobre todo canciones como Volar, este motivo que va llevando la canción a través de la guitarra. Y se va formando un crescendo y como va llegando a un clímax hacia el final de la canción. Con todas las voces al tiempo haciendo el coro de Quiero volar muy alto. Y la guitarra. También la canción El Movimiento que es de los hits diría yo de este disco. Donde tienen un pedazo muy divertido donde cantan el coro en falsete. Hay que darle tiempo al tiempo. Con unos arreglos de percusión menor y haciendo como ad-libs de trap. Así. Canciones también mucho más lentas, pesadas, oscuras y como... Como la canción Quemarlo todo por error. O la canción Lo que sueño no soy yo. Con una progresión bastante noventera que me recuerda tanto a Red Hot Chili Peppers como a Slint. Pero que digamos en esta tiene un elemento nuevo que no conocíamos de un Quemarlo anterior. Y es los gritos en la voz. Un poco tomando aún más influencias del emo. Lo mismo en la canción Glaciar de Lágrimas. Que es tal vez la canción más hiperactiva, progresiva, compleja, explosiva digamos. Donde también grita Rocha creo que es el que grita. Dándole digamos como un respiro muy interesante. Como a esta voz un poco más limpia y más pop que permea el resto del disco. Tenemos además colaboraciones como en el caso de Bailando Feliz con Dromedarios Mágicos. Que es un hitazo, hitazo, mega hitazo. Así surf pop, indie. O sea ese es el hit del verano pues. Canciones un poco más complejas y más yaceras. Que siento que recuperan incluso pasajes medio del rock argentino de los 70's. Como 404 junto a 16 beats que entiendo que es una banda peruana. Y luego tenemos anomalías entre el tracklist como la canción Juegos del Sistema. Que es un trap. Yo sé que puede sonar un poco como ridículo y un poco loco. Como así que hay una canción de trap en la mitad del tracklist. Pero creo que parte de lo que lograron demostrar en este disco. Es que pueden colar un trap ahí y no se siente tanto la diferencia. O sea como que se cuela muy orgánicamente en el tracklist. Y todo esto con un carisma muy típico de quemarlo todo por error. Que hace realmente de la escucha una experiencia muy divertida. Luego en cuanto a letras creo que sí podemos ver temáticas un poco distintas. Así como elementos bastante nuevos que no conocíamos del quemarlo anteriormente. Vemos un elemento nuevo que es como unos comentarios más críticos hacia la sociedad. Hacia el mundo de hoy en día. Comentarios un poco más políticos. Desde la canción 404 es una canción bastante paranoica. Donde habla de que nos están espiando por la web. De que todo es muy siniestro. De que ya hay suficientes fuentes de falsa información. Y hay suficientes muertes. O en la canción Los Juegos del Sistema. Donde habla como el sistema mismo permea incluso las relaciones sentimentales. Haciendo que terminemos odiándonos los unos a los otros. Y también un poco el activismo de redes. Hay canciones también muy sorreales como Lo que sueño, no soy yo. Que es básicamente esta narración y esta descripción de un sueño bastante caótico. Donde San es un monstruo que acaba con todo. Y hay como una víctima la cual él no sabe quién es. Y siento que en general el carácter del disco no se siente tan sad boy como el primer álbum. Siento que este es como ligeramente más esperanzador. Incluso acuñando la frase ver a través del miedo. Ver a través de esta bruma de emociones. O esta bruma del sistema que nos oprime y nos distrae con el internet. Entonces ese es un poco el disco. En mi opinión no le sobra ninguna canción. Tal vez Juegos del Sistema como que la voz sí me pareció muy chistosa. Y digamos que la letra de Juegos del Sistema no es. Pues o sea digo como no está tan bien escrita. Es como muy cringy en algunos momentos. Es un buen disco. Es un buen disco. Para mí es un 8. Entonces díganme qué les pareció, qué no les pareció Juan Antonio Carulla. A través del miedo, quemarlo todo por error. El enemigo, suscríbanse, etc, 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 etc. Nos vi por ahí. Difundan el amor.